Hola a mis queridos niños y niñas del cuarto medio del Colegio Tremel, les habla la profe Pau, les mando un beso gigantesco y el vídeo del día de hoy corresponde a la retroalimentación de la actividad que se denomina otras formas de participación política. Nosotros habíamos hablado en las actividades anteriores y los vídeos anteriores que existen formas de participación política que son las convencionales que por ejemplo es votar o inscribirse en un partido político pero también existen otras formas de participación política y nosotros lo vimos a través de las ONG. Las ONG son organizaciones no gubernamentales y ¿por qué surge una ONG? Entonces lo que habíamos conversado, lo que ustedes también desarrollaron en la actividad, es que cuando los gobiernos no cumplen a lo mejor su función a deberes sociales por falta de recursos, por falta de iniciativas o de políticas públicas, por falta de voluntad también puede ser, quedan millones de ciudadanos de compatriotas totalmente desprotegidos. Entonces ante esta situación personas común y corriente de la sociedad civil se organizan para poder llegar a esos lugares en donde las políticas públicas no han podido llegar y así es como aparecen las ONG. Bueno, las ONG tienen distintos objetivos, por ejemplo, ayudar a la población en situaciones de pobreza, ayudar, por ejemplo, protegiendo los derechos del niño, cuidado del medio ambiente y tantos otros temas que se enfocan en las ONG. ¿Por qué son necesarias las ONG? En un mundo ideal no tendríamos ningún problema, pero lamentablemente no vivimos en un mundo ideal. Entonces ante esa situación el papel de las ONG es fundamental porque como decía anteriormente tratan de llegar a aquellos lugares en donde las políticas gubernamentales no han querido llegar o no han podido llegar. Existen distintas ONG también acá en Chile y ustedes también las pudieron investigar a través de la actividad que han desarrollado. Lo importante, chiquillos y chiquillas, es que ustedes logren entender que la palabra involucrarse es fundamental a la hora de poder entender por qué existen las ONG. Ahora yo los voy a invitar a que vean algunos videos que hicieron sus profesores del Colegio Tremel en donde les cuentan un poquito más acerca de a qué ONG o fundaciones participan o ayudan y qué es lo que motivó esa participación. ¿Ya? Y los invito a escuchar a los profesores. Hola niños, yo soy la profesora Priscila Rojas y les quiero comentar por qué estábamos con mi esposa apoyando la fundación de niños para Uganda y básicamente responde a la necesidad que hay en ese país, un país pobre golpeado por guerras civiles, por una falta de oportunidades, de falta de condiciones mínimas, donde muchos niños son asesinados, muchos padres también mueren, por eso es que hay una gran tasa de niños huérfanos. La fundación de nosotros apoyamos no es la única, es una de tantas que hay. En Uganda lamentablemente hay también matanza de niños porque le ofrecen sacrificio a sus deidades por petición de lluvia, un país donde hay mucha sequía y el apoyo que nosotros damos cubre las necesidades básicas, educación, salud, ropa, comida. La verdad es que Uganda es un país que requiere de mucha ayuda, uno de muchos países en realidad que se requiere ayuda. Así que la invitación siempre está que ustedes pueden sumarse, no cuesta nada, tal vez aquí mismo Chile, Maipú, quizás cerca de donde ustedes viven. Siempre hay alguien que está en una situación más carente que uno y que necesita que se le tiende una mano. Así que ánimo y mucha suerte. Hola tío, soy la profe Katín. Bueno, yo les quiero hablar de la ONG de la que soy parte, y esta es Greenpeace. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de ella. Greenpeace se preocupa porque tengamos un mundo en unos años más, un mundo verde libre de contaminación. Bueno, yo soy parte de Greenpeace de forma económica y aquí mensualmente me encuentran una suma de dinero para poder ayudar a costear gastos que tenga la organización. Esta organización no es costeada ni por políticos ni por empresas, entonces es necesario que todos nosotros nos involucremos para que ellos puedan seguir en esta lucha que es tan importante y podamos gozar libremente de agua, de la naturaleza en unos años más, porque sabemos que se nos acaba el tiempo y si no hacemos algo estamos perdidos, digamos. Así que por nuestra descendencia, chiquillos, hay que involucrarse, hay que unirse a todas estas causas que son muy nobles y no ser solo espectadores, sino que gente activa. Cuídense mucho, que estén bien y espero que cuando puedan hacerlo sean parte también. Hola, chiquillos. Bueno, yo les quiero comentar que yo participo de la compañía de bomberos de Villalos Héroes, la que queda en Rona Olivares. Participo puntualmente con un aporte económico mes a mes. Anteriormente a todo este periodo lo retiraban la casa, ahora el aporte debe ser como transferencia. Puntualmente, que me motivó a hacerlo es la ayuda incondicional que siempre genera el cuerpo de bomberos a todos sus vecinos, a todas las personas en accidentes, en accidentes de tránsito, en incendios, etc. Ese apoyo que recibimos desde el cuerpo de bomberos de manera incondicional es lo que me motiva a participar mes a mes con ellos. Eso, chiquillos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!